El Banco Central como regulador del sistema financiero por medio de su comité de normas aprobó dos normas para regular la transparencia de la información denominadas normas para regular la transparencia y divulgación de la información de los servicios financieros bancarios y normas para regular la transparencia de la información y divulgación de los servicios de las sociedades de seguro, las cuales se encuentran vigentes a partir del 7 de enero del 2019. Estas normas contienen lineamientos mínimos de transparencia de la información para que los usuarios de los servicios financieros y el público en general tomen decisiones informadas acerca de los servicios y productos financieros que desean contratar. Asimismo, se apuerdan reglas claras para el establecimiento de cargos por servicios prestados, tasas de interés por operaciones, control de denuncias y reclamos, contenido mínimo de los contratos y otra información de interés para los consumidores de servicios financieros.